Dicen que yo no tengo amor, ni que abusé de su querer. Dicen que no te puedes creer, que yo te quiero como no te quiero yo. Dicen que yo te soy en ti para humildar a tu pasión. Dicen que busco matar el secreto, dicen que tengo como piedra el corazón. Dicen que no te puedes creer, que yo te quiero tanto. Dicen que la vida es pena y quebranto, vida y riego dentro. Y dentro de mi alma, y dentro de mis venas, y dentro de mis carnes. Dicen que no te puedes creer, aunque no lo crees, te amo con temerio. Por tu propio aliento, y si me muero, y de esa herida, y tu ser de rabia, sueltan un veneno, formando panas. Dicen que yo nací, para sufrir y para amar. Dicen que no te vas a quedar, y si me pasas, y las noches te doremis. Por esos ojos te invitan a soñar. Y han de saber, que por tu amor, sacrificé tu vida y placer. Dicen que al pensar que te pudiera perder, calcita fuerte, mi abatido corazón. Aunque no lo creas, yo te quiero tanto. Dicen que la vida es pena y quebranto. Y te llevo dentro, dentro de mi alma, dentro de mis venas, dentro de mis carnes. Aunque no lo creas, te amo con temerio. Porque eso es mi aliento, y sin ti me muero. Y de esas queridas, esos que de rabia, sueltan un veneno, formando palabras. Y de esas queridas, esos que de rabia, sueltan un veneno, formando palabras. Y de esas queridas, esos que de rabia, sueltan un veneno, formando palabras. Y de esas queridas, esos que de rabia, sueltan un veneno, por sueltan un veneno.